Hola, buen día. Buenos días para todas las personas que nos acompañan, que se han vinculado a esta jornada, a este webinar, sobre el tema de LinkedIn. Vamos a tratar de muestra lo que vale en LinkedIn. El enlace ya se ha compartido, el enlace ya está funcionando y ya estamos grabando en la nube para evitar que volvamos a perder la grabación de este evento. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Juan Botero, tenemos a William conectado desde su iPhone X, tenemos a Diana, tenemos a Melisa Espinosa, Miguel Toro y a Pablo Figueroa Páez. Muchas gracias a todos ustedes por participar y espero que podamos encontrar aquí valor realmente para lo que estamos haciendo en nuestro día a día, para que esto les pueda servir a ustedes de verdad para todas sus labores de trabajo, para poder conseguir un mejor empleo. poder lograr unas metas interesantes para este nuevo año. Entonces, sin más, vamos adelante. Voy a compartir la pantalla para empezar esta historia. Por favor, les ruego que desde el chat me confirmen cómo estamos de audio, cómo estamos de visualización de la pantalla a las personas que nos acompañan en este momento. Si están viendo la pantalla compartida, por favor. Vale, William, muchas gracias. ¿Cómo se escucha? ¿Melisa, Miguel, Pablo, Diana, Juan? Me voy a caer en cuenta que no tenía el video encendido. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Listo, perfecto. Entonces, vamos adelante. Vamos avanti. Vamos a arrancar a hablar sobre Demuestra lo que vales en LinkedIn. Que esto es un curso que se crea el año pasado con el apoyo o con la solicitud de mi compañero y gran amigo Mario Fernando, que es psicólogo y es orientador de temas de neuroventa, certificado neuroventa de Vía Lab. Y él me dice un día, oye, Óscar, ¿tú sabes o tú tienes un curso de LinkedIn? En ese momento le dije, yo no lo tengo hecho, pero lo podemos hacer para poder buscar el beneficio de que las personas puedan tener empleo. Él me dijo, listo, ármalo. Y empezamos a rotarlo. Lo empezamos a rotar y terminamos contando esta historia para los egresados de la Universidad de los Andes el año pasado en la ciudad de Bogotá. Quienes me siguen a través de LinkedIn pueden ver las fotografías y a través de mi fanpage también en Facebook. Pueden ver las fotografías del evento que se realizó el año pasado en la ciudad de Bogotá sobre, demuestra lo que vales en LinkedIn. ¿En dónde arranca todo este rollo de demostrar qué es lo que tú vales y cómo vales en LinkedIn? Pues, muy sencillo. Somos smartphone-céntricos. ¿Qué significa eso? Que el mundo ya no gira alrededor del sol. El mundo gira alrededor de un teléfono celular. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de esto? Muy sencillo. Porque cuatro de cada cinco personas miran su celular, al menos 15 minutos después de haberse levantado de su cama. Esa es una regla general. Por alguna extraña razón queremos saber qué fue lo que ocurrió en el WhatsApp entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Google califica mucho mejor tu sitio web si funciona para dispositivos móviles. Latam, Latinoamérica es móvil. Más del 60% de las búsquedas realizadas son desde un dispositivo móvil. Y te agrega otra cosa. Muchas de estas búsquedas son realizadas con voice search. Es decir, ya las personas están buscando por voz. Ya no por texto como tal. Sino que activan el celular para que los escuche, traduzca, escriba y pueda hacer esa búsqueda de esa manera. En promedio, yo no sé si te has dado cuenta o te has puesto a pensar cuántas veces utilizas tu teléfono en un día. En promedio nos dicen que más de 150 veces tú llegas, coges tu celular y buscas información allí. Esto indica que somos móviles. Ya giramos alrededor del smartphone. Y aquí aparece una cosa que es la nomofobia. Espero que no sea tu caso. Pero hay personas, que te puedo comentar, que sufren de esta enfermedad. Más del 73% de las personas que utilizan un teléfono celular entran en total pánico cuando descubren que ese celular no está cerca de ellos. Algunas personas indican incluso que se sienten desnudos y otras personas indican que entran en mayor pánico si dejan el celular cerca de su pareja y lo dejan sin clave. Eso suele ocurrir en las personas. Bueno, para poder entender cuánto vales en LinkedIn y cuánto vales en general, yo quiero saber cuál es tu historia. Para eso, te voy a pedir que hagas un ejercicio apenas finalicemos este proceso, este webinar. Te pido que cojas tu celular, cojas tu computador, lo que sea tu tablet y te grabes a ti mismo. Si tienes a alguien que te ayude, por favor, pide auxilio. Pide hacia alguien que te ayude, que te grabe. ¿Y cómo te va a grabar? Tú vas a pensar que el celular soy yo, Oscar Balbuena, y que yo quiero comprar lo que tú vendes en tu empresa. Yo te quiero comprar tu portafolio. En ese orden de ideas, tú me vas a ofrecer tu portafolio, me vas a ofrecer tu empresa y me vas a vender tu empresa en un minuto. Vamos a hacer ese ejercicio apenas terminamos de hacer el webinar. Cuando tú arranques a contar la historia, por favor, que te graben o grábate tú mismo en selfie y vas a guardar ese video. ¿Por qué? Porque necesito que hagas una línea de base para poder avanzar en el proceso y que tú notes la diferencia, notes el antes y el después de haber tomado este webinar, en donde te voy a mostrar cómo comunicarte con un reclutador. Para poder empezar a entender cómo comunicarte con ese reclutador, necesito que entiendas y que tengamos claro qué es la realidad. Entonces, les voy a pedir un favor. Era, active su micrófono ya, por favor, y me contesta qué es la realidad o qué creen que es la realidad. William tiene la mano arriba. William, por favor, adelante. William, ¿quieres participar? ¿Tienes micrófono abierto? Hola, buenos días. Bueno, vamos a esperar a que William tome la decisión de participar y prepare la respuesta. ¿Qué es la realidad? Les pongo un ejemplo que es la tierra redonda. Es el que suelo utilizar en mis charlas. Y la tierra redonda lo hago por lo siguiente. Hace mucho tiempo, la realidad para todas las personas era que la tierra era plana. Ahora, ¿la tierra era plana? Sí. ¿Se volvió redonda en el tiempo? ¿Ese ha sido redonda? Lo cierto es que vivimos de lo que tenemos en nuestras cabezas, en nuestros conscientes. Y ahí que Carlos Sabiún llamaba a eso el inconsciente colectivo. La verdad es lo que está en el inconsciente colectivo. Buenos días. Es la verdad. Esa es la realidad. No nos importa si la realidad es cierta o no es cierta. Lo que importa es que la realidad es. Esa realidad, ¿qué es? Debe ser dentro de nuestra cabeza para poder transmitir el mensaje. William, ¿quieres participar? ¿Activaste el micrófono? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Aló. Bueno. Aló. ¿Me escuchan? Buenos días. Carlos Sabiún dijo que esa realidad es una historia colectiva. Aló. Buenos días. Es una historia colectiva. Porque resulta que hace mucho tiempo, cuando la gente decía que la tierra era plana, si alguien decía que la tierra era redonda, lo quemaban en la hoguera. Nadie le decía, oye, muchas gracias por tu participación. Vamos a tomarla en cuenta, la vamos a analizar con nuestros expertos y vamos a evaluarla para entender un proceso de innovación en la comprensión del universo. Eso no te lo decían, que quemaban en la hoguera. Esa era la realidad y la toma de la realidad era tan fuerte y tan drástica que sencillamente nadie atendía a otra cosa que no fuera lo que se concebía como real. Por eso es una historia colectiva y por eso no podemos ir a encontrar la realidad. Tenemos que encontrar la realidad de los reclutadores que te están buscando y que tú puedes darle lo que tú tienes, todo lo que tú vales para poder suplir esa vacante y potencializar esa empresa. Entonces, ¿cómo se construye la realidad? Aquí tenemos un cuadro de cuatro imágenes. En estas imágenes vemos cuatro posibilidades donde hay un anciano con un niño y un burro. Hay dos personas observando. Las personas que están desde afuera siempre van a observar cualquier cosa y van a observar desde lo que a ellos les convenga, desde lo que tengan, no importa. Es decir, no te dejes presionar por tu entorno. Mira la realidad, enfócate en la realidad y la realidad es solamente el contexto de tu reclutador y el contexto de la empresa donde se encuentra tu reclutador. La gente puede opinar mil cosas. Enfócate, haz foco, pon ese punto de meta y arranca. En LinkedIn, el foco lo debes tener en un solo lugar y es el LinkedIn Search Relevance. El LSR o LinkedIn Search Relevance es el factor de calificación que te va a permitir identificar si tu perfil es o no relevante para la búsqueda que está haciendo aquella persona que necesita lo que tú sabes, pero que no te conoce. El LinkedIn Search Relevance tiene cuatro componentes. Uno es el nivel de conexión de tu perfil con los demás perfiles. El segundo es el nivel de interacción entre tu perfil y los demás perfiles. El tercero es el nivel de visualización. Es decir, aquí empieza a existir el factor de relevancia. Si eres visualizable o eres encontrable es porque estás ofreciendo contenido de valor para las personas, para la red. Y esto hace que tu perfil empiece a subir posiciones en los resultados de búsqueda tal como lo podemos observar en las estrategias de SEO en Google, donde se busca el posicionamiento orgánico de un sitio web en los resultados de búsqueda. Es exactamente lo mismo y funciona con unas técnicas muy similares. Por último, el LSR mide dos cosas. Que tu perfil sea un perfil estelar. Ya te explico cómo tener un perfil estelar. Y que tengas un SSI lo suficientemente alto como para que LinkedIn entienda que tú sí eres importante para la búsqueda que se está haciendo. Ojo, no te estoy diciendo que tú no seas una persona importante. No. Eres importante en la vida. Pero para la búsqueda que se hace puntual puede ser que se haga una búsqueda de un ingeniero de petróleo. Yo voy a ser totalmente irrelevante y nada importante en esa búsqueda. Porque no tengo un solo posteo dentro de mi timeline de LinkedIn en donde hablé de ingeniería de petróleos o algo relacionado con el oil and gas. Aquí tenemos un cuadro que quiero resaltar en rojo. En donde este es mi perfil. Hace tres días tenía 16.432 contactos y subiendo. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Los 16.000 contactos que yo tengo no los he hecho. Primero de la noche a la mañana llevo bastante tiempo fortaleciendo esa red de contactos. Lo importante es que sean contactos que de verdad funcionen. Que de verdad sirvan para lo que tú quieres hacer. Si tú quieres tener visibilidad entonces búscate personas que participen, que den una recomendación de un post, que hagan un comentario, que hagan, no sé, que participen realmente en los procesos para que tú puedas estar tranquilo y saber que las personas que tienes como contactos son personas que te van a generar valor y a las que tú les vas a generar valor. Si eso es así, vamos adelante. Si no es así, te da lo mismo tener 30.000 contactos que es lo que te permite LinkedIn porque no vas a generar valor y no vas a tener interactividad. Los contactos que tengas que sean importantes. Tips para generar contactos importantes. Busca la temática y agrega a las personas de la temática que tú estás trabajando. Busca dentro de esos perfiles de las personas que has agregado una vez se hayan agregado, se hayan aceptado y busca los posteos que estas personas hacen. Y busca quiénes han reaccionado ante esos posteos. Identifica la coherencia en toda esta historia. O sea, que alguien que te esté viendo, que alguien con el que tú hayas conectado esté hablando de lo mismo, escriba un post sobre el tema que a ti te interesa y haya gente que esté participando sobre ese tema que es de interés. Con eso tú vas a entender que hay una serie de personas que pueden participar en LinkedIn y que van a participar porque ya no han hecho ante contenido de valor. Lo primero es crear el público. Creas la audiencia. Creas con quién te vas a conectar y con quién te vas a comunicar. Para eso necesitas las personas que participan y esos son traídos por personas que están en el ramo que tú trabajas. Por ejemplo, mi sector es marketing y publicidad. Yo soy ingeniero de sistemas pero me encanté por el tema de marketing y publicidad hace mucho tiempo desde el 98 que empecé con el rollo del comercio electrónico y los blogs y todo esto con Geocities. Y después se muere Geocities me toca mirar a ver qué hago y empiezo a desarrollar mis propias estrategias. Cuando tú entiendes cómo conectarte con estas personas tú vas a entender que hay una serie de personas que necesitan lo que tú haces y que es con esas personas que vas a poder gestionar un negocio o vas a poder conseguir un empleo. Identifica las personas y empiezas a analizarlas pero necesitas sí o sí tener esos contactos de base. después de esto tienes que hacer publicaciones en la red y las publicaciones las sigues a través del enlace que está en ver perfil publicaciones y actividad te vas a ese apartado y puedes ver como lo que me parece en mi perfil que hace un año cuando fuimos a hacer la charla en Unendinos publicamos el demuestro lo que vale es en Linkedin y en una semana tuvimos 31 visualizaciones del artículo es decir no logró un impacto suficiente para poder hablar de ello pero hace poco hace unos 20 días hice una publicación esta publicación que está en pantalla y dice tenemos un grupo en Whatsapp de 179 participantes donde hablamos de marketing digital pero queremos hacer la comunidad más y más grande y queremos vincularte cambió el posteo el posteo anterior que les mostraba 31 visualizaciones es un posteo que dice yo soy capaz de hacer un curso que se llama demuestra lo que vales en Linkedin este posteo lo que dijo fue oye quiero hacer algo en donde te quiero vincular quiero que estés acá conmigo y quiero participarte de este espacio para que tú te incluyas y tú seas mejor resultado tenía 179 participantes en el chat de marketing digital de Whatsapp ya fuleamos el chat ya necesitamos otros espacios porque hay más de 280 comentarios en donde nos dicen Oscar yo quiero Oscar agrégame Oscar méteme ahí Oscar por favor mira quiero estar actualizado a marketing digital cuando la gente entiende que tú le generas valor tú vas a poder lograr crecimiento en la red si la gente no entiende que tú generas valor nunca te va a dar una recomendación nunca te va a hacer un comentario nunca va a participar en absolutamente nada otro formato de publicación que he hecho es este que aparece que dice buscas trabajo con tus redes listo es un recorte de periódico que le tomo la foto y lo publico y lo comparto hago la anotación recibo 27 recomendaciones y 4 comentarios y 2.500 visualizaciones este es el contenido que genera valor porque es de interés para las demás personas publicar siempre contenido de interés y contenido en donde vincules a la persona donde la agregues a tu proceso de transformación y de mejora que la gente sienta que tú estás generándole un espacio para que esa persona sea mejor no para que tú le vendas nada eso es lo más importante ahí vas a lograr subir los indicadores de quién ha visto tu perfil y las visualizaciones de tu publicación si logras que estos factores suban vas a empezar a entender la importancia de un perfil estelar ¿qué es un perfil estelar? un perfil estelar es uno que tiene una foto de perfil porque no puedes tener un perfil de LinkedIn sin foto no es que no puedas si puedes no debes tener un perfil sin foto si quieres que LinkedIn te califique como un perfil estelar debes tener una foto ahora muchas personas dicen debes tener una foto profesional pero ¿qué es una foto profesional? yo te digo debes tener una foto acorde con lo que tú estás haciendo en la vida por ejemplo cuando te dicen una foto profesional inmediatamente nos imaginamos si eres mujer obviamente en un súper traje súper elegante súper wow si eres hombre una chaqueta una corbata y eso es un traje súper elegante para un perfil súper profesional pero vas a contar historias sobre cómo desarrollar videojuegos no funciona tienes que ser coherente pegaría mucho más si te vas con unas tirantas una camisa sencilla y te tomas la foto de esa manera eres profesional pero estás acorde con lo que estás contando o sea la corbata no siempre identifica un perfil profesional además estamos cansados de los perfiles profesionales necesitamos algo que rompa el hielo que rompa el status quo de las cosas en la vida necesitamos pensar fuera de la caja y de manera disruptiva tienes que pensar diferente obvio no pierdas la 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 seriedad de tus de tus publicaciones tienes que ser coherente pero el ser profesional es ser coherente debes publicar un titular que sea muy llamativo un hitline que sea llamativo y un extracto que sea llamativo pero en estos dos apartados debes tener en cuenta una cosa debes hacer gala debes publicar las palabras que se consideran como palabras clave del posicionamiento orgánico en Google ¿por qué? porque la realidad de las cosas es lo que la gente tiene en su cabeza ya lo dijimos y lo dijo Gustav Carl Gustav Jung hace muchos años entonces tú no debes llamarte como tú creas que te debes llamar tú debes llamarte o el cargo que asumiste debes llamarse como las personas lo llaman o si no nunca vas a encontrar coherencia me explico yo antes decía que era experto en mercadeo virtual entonces primero ni experto ni mercado virtual ¿por qué? porque la gente en internet no buscaba mercadeo virtual y no buscaba un experto en mercadeo virtual cuando empecé a hacer análisis de palabras clave encontré que la gente buscaba un curso de marketing digital las palabras mercadeo virtual no existían en los estados de análisis de las búsquedas que hacían las personas en Google cuando entiendo eso entiendo que tengo que cambiar todo mi argumento hace unos 10 años y tengo que cambiar todo mi discurso y dejar de hablar de mercadeo virtual y empezar a hablar de marketing digital lo primero es entender que hay unas palabras clave que las utilizan las personas para buscarte si tú no tienes esas palabras clave en tu perfil más importante en el hitline y en el sumario en el extracto va a ser más difícil que te encuentren las agregas a esas dos las agregas al trabajo actual si lo tienes por ejemplo si en este momento estás en paro laboral si estás en desempleo tú puedes hacer hay unas opciones por ejemplo escríbete un libro sobre lo que hayas hecho en tus anteriores ejercicios de trabajo escribe haz unas diapositivas y cuentas una historia y empiezas a contarle a la gente que tu trabajo actual puede ser un asesor empresarial sobre ese tipo de temas puntuales a veces nos da miedo especializarnos pero créeme que no especializarse es lo mejor que puede pasar en la vida yo me he desarrollado en el tema de marketing digital yo hablaba de que hacía el plan de marketing digital para las empresas y para las personas incluso cuando hablamos de marca personal pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que las personas tienen un problema en contar la historia no saben contar la historia no tienen las herramientas para contar la historia y a pesar de que es un tema aparentemente sencillo cuando encuentras las metodologías para las personas es un misterio absoluto entonces lo que yo quiero con todo este proceso es que tú aprendas a contar tu historia desarrollé mi propia metodología y ya logro entender que mi propuesta de valor para tu plan de marketing digital como marca personal o como marca corporativa es una historia que persuada enamore y venda que por cierto es el nombre de mi segundo libro escrito para ayudar a las personas a eso contar las historias agrega por lo menos dos experiencias de trabajo que hayas tenido en tu vida estas dos experiencias las vas a agregar y las vas a manejar también con palabras clave para lograr el impacto que te estoy comentando de lograr la facilidad en que te encuentren comenta en donde estudiaste a veces no es tan relevante pero para el perfil estelar sí he conocido casos de personas que han sido o sea han pasado de venderse piratas a ser personajes top en los foros de Google y Google se los ha llevado para cualquier parte en el mundo y varias veces de manera recurrente he conocido personas que no tienen ni siquiera un grado de bachiller han logrado convertirse en verdaderos expertos y a funcionar así a nivel internacional pero para el perfil estelar te piden que hables de tu educación no necesariamente tiene que ser un grado de universidad puede ser un grado de algún tomado alguna cosa que hayas hecho y que demuestres la experticia de lo que se supone estás hablando agrega cinco actitudes o más pero por favor si eres de Colombia no digas que tu experticia o tu habilidad es hablar español porque pues se cae de lo que cuando hagas esto trata de hablar sobre la experticia en puntos críticos de temas que estás manejando de las cosas que necesita tu potencial contratador tu potencial reclutador o sea si eres hábil en mejorar el clima laboral de la empresa si eres hábil en desarrollo de grupos si eres hábil como líder o qué habilidades tienes en ese sentido para que quien te contrate se sienta tranquilo al contratarte agrega los datos de tu industria o sector ya te decía que en mi caso es marketing y publicidad y ten por lo menos 50 contactos esa es la parte más fácil cuando tengas eso linkedin te va a garantizar que vas a tener un perfil estelar y esa es la primera parte para empezar a desarrollar tu perfil a través de esta red ojo no caigas en trampas que te muestran a veces en la red hay personas que por desarrollar su perfil ofrecen cosas que no son ciertas a las personas por ejemplo esta señora que tapo el nombre porque no me interesa mostrar el santo sino el milagro dice llego septiembre y quiero seguir aportando a muchas personas a conseguir empleo actualmente tengo más de 13 mil contactos en linkedin dentro de ellos los mejores reclutadores de la red de chile por lo que si quieres llegar a ellos rápidamente recomienda esta publicación y comenta brevemente tu carrera o experiencia laboral además agrega recuerda compartir etiquetar a tus amigos que buscan trabajo entre más se comparte más gente visitará tu perfil no tiene sentido no tiene sentido ¿por qué? porque un reclutador de la red de chile de la red de colombia de la red de perú de la red de argentino de cualquier red en el mundo no está buscando los perfiles de los demás para mirar los comentarios para saber quién tiene qué cargo o qué puesto o qué profesión para poderlo contratar los reclutadores publican una vacante de empleo a través de linkedin y desde esa vacante publicada empiezan a recibir las hojas de vida para saber quién se puede ganar la participación en esta vacante por tanto no busques trabajo en los comentarios de este tipo de publicaciones porque son totalmente falsos y lo único que buscan es mejorar el posicionamiento de esa persona del perfil de esa persona no de otras personas SEO Search Engine Optimization te decía que las palabras clave son claves en este proceso y hay una metodología para agregarle y te voy a contar cómo es la metodología hay una metodología que se da gracias a una herramienta que se llama kweufinder.com kweufinder lo voy a poner en el chat en este momento te pido el favor de que entres a esta herramienta si te registras te va a permitir cinco accesos totalmente gratuitos como ves no es un enlace afiliado ni nada por el estilo o sea yo no gano un peso si le pagas el servicio a Keyword Finder lo cierto es que te va a permitir cinco búsquedas diarias de palabras clave y con esto vas a entender la realidad es decir qué es lo que busca la gente vas a poder entender cómo buscan el cargo que tú tienes cómo buscan la experticia que tú tienes cómo buscan eso que tú tienes en tu cabeza y que sabes y que lo tienes desarrollado pero que no sabes cómo ofrecerlo acuérdate de mi caso marketing marketing perdón mercado virtual la gente buscara marketing digital no me iba a encontrar nunca con mi público objetivo con mi mayor persona cuando empiezo a hablar de marketing virtual perdón de marketing digital y la gente busca marketing digital hago match por tanto la gente me empieza a encontrar esa es la primera parte el primer proceso que tienes que tener totalmente claro para la redacción de tu perfil de tu sumario y de tu hitline de tu titular fuerte y de tus trabajos anteriores entonces para poder entender yo parto de una cosa que se llama la hipótesis inicial la hipótesis inicial yo digo voy a buscar oferta laboral en Bogotá para ver qué aparece pero entiende que me puede salir una oferta laboral como el cocinero y si yo no soy cocinero pues va a ser totalmente irrelevante pero ingreso una hipótesis inicial que yo creo que buscan así lo que yo hago después le digo por favor búscame en Colombia y por último le digo que me traiga todos los resultados de búsqueda en español el análisis me lo hagan en español doy click en find keywords y esto es lo que me aparece en Keyword Finder con Keyword Finder me va a aparecer en la columna izquierda me dice oferta laboral en Bogotá de la palabra clave que estás analizando y debajo me dice en todos los suggestions que aparecen me dice no solamente oferta laboral buscan en Google sino que también buscan trabajo en Bogotá el empleo Bogotá empleo Bogotá busco empleo ofertas de empleo Bogotá y fíjate en lo siguiente no es lo mismo buscar ofertas de empleo Bogotá que ofertas de empleo en Bogotá hoy son dos cosas totalmente diferentes y si se dan cuenta en la columna siguiente que es la columna de search que nos va el volumen de búsqueda mensual promedio que se hace sobre esta palabra clave aquí podemos saber si se buscan más unas u otras ahí podemos empezar a entender qué es lo que ocurre en la realidad cuanto más son buscadas unas palabras clave así podemos entender cómo adornar nuestro perfil con palabras que sean explícitas y correctas si yo veo que la gente busca por ejemplo una hipótesis inicial puede ser se busca gerente que habla inglés para multinacional latinoamericana esa es una hipótesis de búsqueda tú le dices eso a Keyword Finder y Keyword Finder te va a decir si hay gente que busca ese tipo de cosas si hay gente que lo busca tú vas a entender que hay una forma de agregar o llamar a tu perfil que sería gerente general de multinacionales en latinoamérica claro tiene que ser cierto que hayas tenido un trabajo de esos para poderlo publicar de lo contrario no vas a poder hacer más nunca lo que publiques no te estoy diciendo que digan mentiras estoy diciendo que digan la verdad pero contado con las palabras clave que te puede mostrar Keyword Finder aquí tenemos otro ejemplo experto en marketing digital y te había contado ya que eso no lo busca la gente la gente no busca experto en marketing digital busca 10 veces mensuales pero si buscan especialista en marketing digital 30 veces mensuales y buscan experto en marketing 15 veces pero buscan curso de marketing digital 306 veces y curso marketing digital 880 y fíjate que aquí hay otra cosa simpática y es que hay gente que fue a la clase de ante cabe abajo con contra de desde a hacia hasta para por según fin sobre trase hay gente que no fue a esa clase hay una diferencia entre las búsquedas cuando utilizas prefijos sufijos cuando utilizas determinados artículos no es lo mismo en singular que en plural por tanto curso marketing digital es diferente de curso de marketing digital es diferente de cursos de marketing digital y te das cuenta hay diferentes volúmenes de búsqueda de estas palabras clave nos vamos a fijar solamente en estos indicadores oferta laboral en Ibagué es otra palabra analizada se busca community manager se busca auxiliar contable se necesita freelancer venta de inmuebles en Ibagué esos son algunos de los ejemplos que te tengo cuando quieras mirar estas diapositivas las tengo publicadas en el siguiente enlace http dos puntos slash slash linkedin.osabuena.com ahí te dejo el enlace en el chat también para que lo puedas abrir si lo necesitas en este momento después vamos a mirar la optimización de la red en el linkedin search relevance aquí nos dice social selling index esto es lo que crea la realidad en linkedin ¿por qué? porque tú tienes una calificación que te da linkedin de acuerdo a todas las cuatro componentes que te mencioné antes y esas cuatro componentes son las que dicen si tú estás haciendo bien el trabajo como marca personal o no lo estás haciendo bien ¿qué significa? si tú lograste conectar con las personas correctas lograste interactuar con ellas lograste publicar contenido que enganchara la atención de todas estas personas y generaste relaciones excelente estás haciendo un muy buen trabajo en linkedin y estás demostrando lo que vales pero si no has hecho ninguna de las anteriores tu score tu calificación va a ser mínima y como va a ser mínima no vas a convencer a nadie de que eres bueno ¿por qué no lo estás demostrando? es muy posible que si tienes un puntaje abajo es solamente porque seas observador de lo que ocurre en la red y no seas proactivo y no estés publicando contenido digital y no estés llevando más allá tu estado en la red por eso lo primero que hay que hacer es conectar con las personas generar contenido que enganche interactuar con las personas y generar relaciones acuérdate de eso aquí me dice oye tú tuviste el perfil el score lo tuviste en 80 pero se te bajó y digo si se me bajó a 79 porque he dejado de postear he dejado de estar pendiente de la red porque en estos días estaba muy pendiente de rotar el curso que estoy dictando por diferentes redes sociales haciendo webinars haciendo grabaciones publicando videos enviando haciendo mis embudos de venta del curso que estoy trabajando entonces por esa razón no puedo estar muy pendiente de mi linkedin aún así el puntaje no es bajito y lo digo porque las personas de mi sector es decir marketing y publicidad el promedio de las personas que tienen linkedin registradas está en 27 puntos sobre 100 es decir que yo estoy en el 1% más alto entonces ubiquémonos si tú participas por un a una postulación de ingeniero de soporte y mantenimiento y tu score SSI es de 10 puntos y participan otras 200 personas cuyo score SSI es de 50 60 70 80 puntos te digo una cosa te lo garantizo como un oráculo no te van a contratar porque una de las cosas clave y fundamentales es tu valor SSI ese es el valor que te da el hecho de demostrar lo que vales en la red en las personas de mi red que quiere decir que ya no son de marketing y publicidad que son en general los contactos que yo tengo agregados 40 personas de 100 tienen perdón el puntaje de 40 sobre 100 del promedio de mis contactos de la red es decir que yo también sigo en el 1% más alto de las calificaciones del link ¿por qué debemos tener un SSI alto? porque más del 45% de los mejores puntajes tienen más oportunidades que los puntajes bajos más del 51% cuando tienes un puntaje alto LinkedIn te abre el algoritmo ¿qué significa que te abre el algoritmo? quiere decir que si tú publicas algo en cualquier red social el algoritmo de esa red está diseñado para evaluar la primera hora de vida de tu publicación si sabías eso la publicación se abre y te llega a las personas que tú creas conveniente te llevas a publicación a las personas que el algoritmo cree conveniente presentársela de acuerdo como funcione esa publicación dentro de la primera hora después el algoritmo lo abre más si fue que tuviste comentarios recomendaciones y compartidas pero si no tuviste nada de eso el algoritmo lo deja hasta ahí ¿por qué? el principio es muy sencillo el algoritmo dice yo no voy a desgastar mi infraestructura tecnológica para llevar un post que no le interesa a nadie esa es la lógica fuerte y dura de todos los algoritmos incluyendo Instagram y Facebook Twitter lo que sea ese es el principio de la lógica de la comunicación si a nadie le interesa pues para que lo comparte eso mismo dice el algoritmo de esta red social y por eso cuando tienes un puntaje alto tienes un 51% más de alcance positivo porque el algoritmo se abre a más personas y el 78% de los puntajes más altos tienen mayor posibilidad de venta a través de LinkedIn eso quiere decir cuando hablamos de mayor posibilidad de venta no hablamos de que tú vendas cosas y te las compren hablamos de que tú te vendas a ti como perfil profesional y te compren a ti o sea como persona te contraten en un empleo en una empresa o en un cargo eso es lo que quiere decir tienes 78% más posibilidades de lograrlo ahora ¿cómo estableces tu marca personal? entendiendo que vendes para entender que vendes lo primero que tienes que reflexionar es que lo primero que te vendes es a ti mismo es tu propia imagen y eso es la marca personal pero ¿qué es una marca? ¿cuál es el origen de las marcas? entonces de aquí el origen de las marcas aquí hay una pista si alguien lo sabe puede desmutear su micrófono y participar ¿cuál fue la primera marca que existió en el mundo? alguien decía la huella sí está bien la huella fue la primera marca que existió pero la marca tiene una finalidad la marca la finalidad que tiene o las marcas en general es poder decir esto es tuyo esto es mío la primera marca que hizo eso fue la marca del hierro forjado en la cadera de las vacas cuando se calentaba ese hierro se ponía para decir esta vaca es mía y esta vaca es tuya por tanto la razón de ser de las marcas es la diferenciación diferenciar qué es lo tuyo y qué es lo mío y así estamos todos tranquilos y todos estamos claros ¿qué pasó? nos perdimos en el tiempo en el tiempo pensamos que la diferenciación no es importante y nos volvimos comoditis cuando nos volvemos comoditis empezamos a pensar que todos tenemos que ser iguales incluso como postulantes ante un empleo todos tenemos que vestirnos igual ser iguales estándar y empezamos a manejar miles de clichés cuando nos damos cuenta que estos clichés no nos conducen a nada empezamos a pensar cómo demostramos nuestro verdadero valor sin decir que soy igual a todo el mundo ¿cómo puedo demostrar que soy diferente? muy sencillo entendiendo una cosa que se llama tu valor simbólico entender el valor simbólico de una marca marca corporativa marca personal es muy fácil es entender qué es lo que te compran o sea ¿por qué te contratan a ti? ¿por qué te han contratado en ocasiones anteriores? ¿por qué la gente que te llama te llama? ¿qué es lo que encuentran en ti que sea de alto valor? y aquí voy a tomar prestado una frase una fórmula de Víctor Coopers que dice el conocimiento y la habilidad suman pero la actitud multiplica y él dice el valor de tu marca personal es igual a C más H entre paréntesis por A el conocimiento y la habilidad sumados pero multiplicados por la actitud aquí vas a entender que uno no contrata conocimientos uno no contrata sabios uno no contrata gurús uno no contrata gente que tenga una muy buena actitud ante las cosas obvio no hay nada peor que un bruto motivado por eso tienes que tener conocimiento y tienes que tener muy buen conocimiento pero tú no vas a donde una persona que te diga oye yo en la vida he operado narices pero no te preocupes donde te opero que tengo muchas ganas de operarte no 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 aplica pero tienes que tener el conocimiento suficiente para poderte ofrecer ahí le agregas la actitud potencializas tu perfil pa tienes tu valor simbólico a la medida hay gente que te puede contratar porque eres bueno en algo pero lo cuentas muy bien hay gente que te puede contratar porque simplemente solucionas un problema y eres una pieza clave en un factor específico de cuellos de botella de las empresas hay personas que te pueden contratar porque eres un buen líder porque te encargas muy bien de los grupos hay personas encuentras tu valor simbólico porque te contratan a ti para que eres bueno cuando sepas para que eres bueno vuelve a hacer todo el repaso de las palabras clave de cómo contar tu perfil del perfil estelar y empieza a actualizar tu perfil si tienes una super corbata y estás al frente de una empresa de recreación cámbiala esta es mi marca Osabuena Osabuena como tal es mi acrónimo yo me llamo Oscar Augusto Valbuena y quise reducir todo ese nombre larguísimo y grandote en una sola palabra y encontré que Osabuena era la palabra correcta hoy en día tengo personas que ya no me saludan como hola Oscar sino Osabuena ¿cómo estás? y he logrado transmitir la actitud a las personas pero hay que entender una cosa cuando tú te conectas con la gente cuando te conectas con las personas debes entender que no le puedes hablar de la misma manera a una persona mayor a una mujer mayor a un hombre mayor a una mujer joven y soltera a una familia con hijos o a un ejecutivo de unos 50 años tal vez baby boomer que tiene una forma de conducta totalmente diferente a las otras personas por eso no le puedes hablar igual a todo el mundo y no puedes conversar en cualquier lado esto es un ejemplo muy sencillo y muy gráfico que tú no te llevas a un cliente a un cementerio a medianoche para contarle un plan de negocio o una historia que tienes y que tienes ganas de hacer o tú no le dices a un reclutador vámonos acá a averiguar si tú me puedes contratar o no a no ser que te vayan a contratar como cuidador del cementerio no habría otra posibilidad de que este fuera un lugar por tanto tienes que elegir el espacio por eso yo he elegido Zoom para esta reunión porque es una plataforma estable buena chévere que me permite grabar la conversación que me permite compartir archivos con ustedes y que me permite una realidad un lugar apropiado para poder generar esa conversación ahora cómo conectas con tu público cómo conectas con tu reclutador bueno vamos a hacer un ejercicio muy sencillo piensa que tu reclutador es este personaje que tienes al frente por un momento te vas a pensar cuál es la similitud de nuestra cadena genética comparado con este gorila que tienes ahí si alguien sabe igual quiero también que participes que desmutees tu teléfono y me digas cuánto crees Diana Andrea William Miguel Xiomara Juan Pablo ¿cuál crees tú que sea nuestra similitud genética de 0 a 100 con la cadena de ADN de este gorila que está en esta imagen? Los veo muy tímidos el día de hoy bueno vamos adelante cuando quieran vincularse desmuteen y pregunten por favor William ¿quieres participar? Oscar buenos días visto que desmuteas el micrófono pero no no te animas cuando quieras hablar lo puedes hacer mi hermano eso es de todos y para todos el museo americano de historia natural encontró una un hallazgo que dice que el 98.8% William te veo en el video pero no te escucho si es que yo no sé hay algún problema aquí con con la no te escucho mi hermano puedes puedes escribir por el chat por favor ya abrí el micrófono pero no a ver un segundo dame un segundo puedes volver a intentarlo por favor William ¿puedes volver a hablar por favor para ver si te puedo escuchar? oigo voy a revisar acá en mi audio buenos días ya 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 te estoy escuchando por fin parece que había un problema con con el audio acá ya te estoy escuchando listo William estás al aire muchas gracias dime bueno entonces ahora sí la pregunta gastamos tanta energía gastamos mucha energía en qué perdona gastamos mucha energía pues en la tecnología para unirnos que se nos disipa cuál es la pregunta que se nos disipa cuál es la pregunta aló ahora sí aló si te escucho o sea me decías que gastamos mucha energía en la tecnología y se nos disipa la pregunta la pregunta tiene que ver sí señor cómo no la pregunta tiene que ver con la cadena la cadena genética qué tan igual crees que somos con ese gorila que está en la imagen entonces ahí te decía que ya te la había contestado sí 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 fue el simio que dio un paso distinto al de cierta tribu de simios que evolucionó su inteligencia un poco científicamente es el mismo total 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 entonces bueno vamos a volver a mutear el micro y ya volvemos con otra participación muchas gracias William exacto o sea aquí hay que llegar a una conclusión es que somos animales somos mamíferos se nos olvida que somos mamíferos antes de ser humanos esa es una cosa supremamente importante y por eso tenemos que entender que si vamos a hablar vamos a trabajar con un reclutador el reclutador también es un mamífero también es un animal ojo no lo estoy diciendo en forma despectiva si son iguales a un gorila en la cadena genética somos animales no hay ninguna forma de decir lo contrario por tanto debemos entender una cosa que habló Paul McGlynn un neurocientífico en los años 60 el tipo después de todos sus estudios después de todos sus análisis sus trabajos el tipo encontró que si hacemos una disección del cuerpo humano por la mitad y nos partimos y nos abrimos esta es la forma del cerebro que tenemos el tipo dice tenemos tres cerebros en realidad el cerebro neocórtex o cerebro pensante el cerebro límbico o el cerebro emocional y el cerebro reptil o el cerebro irracional eso nos dijo Paul McGlynn en la teoría del cerebro triuno entonces aquí hago una pregunta ¿con cuál cerebro crees que tomas tus decisiones en la vida? porque te cuento que hasta el carro que tienes lo has comprado lo tienes por una decisión que has tomado con este tipo de cerebro ¿con cuál decisión con cuál cerebro crees que has tomado las decisiones de tu vida? ¿con cuál cerebro crees que tomas las decisiones a diario? tú dices yo soy una persona supremamente racional o yo soy una persona supremamente emocional o no nada que hacer soy un animal y tomo las decisiones con el irracional ¿con cuál cerebro tomas las decisiones? Bueno, yo supongo que nosotros utilizamos el cerebro racional ¿listo? tú supones porque creemos que somos racionales pero ojo porque en la gráfica anterior dijimos que somos completos animales entonces te cuento Paul Maglin en sus estudios encontró que más del 90% de las decisiones que tomamos las tomamos con el cerebro reptil y el móvil de las decisiones o sea cada decisión que tomamos las tomamos por miedo cuando entendemos que las decisiones las tomamos por miedo y las tomamos con el cerebro reptil entendemos que hay muchas cosas que no sabemos por qué tomamos esas decisiones un punto muy sencillo es por ejemplo cuando vamos a un supermercado a comprar una libra de carne con una bolsa de papas terminamos saliendo allá con una bolsa de leche de leche de chocolatinas y alguna otra cosa que no necesitábamos o no creíamos que necesitábamos pues la compramos esas son las compras impulsivas compramos muchas cosas con el cerebro irracional ¿por qué lo hacemos? por miedo entonces si sabemos que el reclutador que tenemos al frente es un animal es un gorila desarrollado y que tiene una facultad de tomar las decisiones con el cerebro irracional entonces vamos a entender cómo hablar con el cerebro irracional cómo conectar con el cerebro reptil la forma es muy sencilla lo que tenemos que hacer es disminuir los miedos de la persona porque si sabemos que compra o accede por miedo tenemos que entender cuáles son los miedos y disminuirlos al entender los miedos y disminuirlos vamos a poder hacer otra cosa y es compaginar empatizar con esta persona para poder activar o desarrollar lo que se llama su instinto emocional activador ¿qué es el instinto emocional activador? es la capacidad del reptil de responder a estímulos externos para pensar en su supervivencia que es la responsabilidad principal del cerebro reptil la supervivencia los latidos cardíacos el movimiento peristáltico la respiración todo lo que nos da la vida y lo que nos mantiene activos cuando entendemos que eso es lo que lo que vigila el cerebro reptil entendemos cómo tenemos que hablar entonces si tú le hablas a un reclutador de palabras como trascender confort placer dominación libertad reconocimiento exploración retos pertenecerá que es el mismo principio de manada o principio de las tribus de seguridad y control todas estas palabras van a calar en el cerebro reptil de tu reclutador de tal manera que la persona va a entender que tú eres una posibilidad que tú eres una opción es más que tú no eres una opción que tú eres la opción porque tú entendiste qué tiene que hacer qué tienes que hacer para poder solucionar el problema que él tiene porque te dedicaste a solucionar su problema ¿cómo se activa este instinto? ¿cómo se desarrolla el instinto emocional activador? tomando al menos tres botones de activación del cerebro reptil con tres palabras de estas con tres ideas que desarrolles vas a poder decirle a la persona que tú eres la opción para que te contraten si tú le dices a la persona que va a tener el control de la situación que en este momento tiene enloquecida toda la empresa y que cuando tú llegues ellos van a controlar la situación porque tú vas a llegar a poner orden en el tema y eso le va a generar al gerente un placer absoluto y una tranquilidad porque además de que va a aumentar el ingreso y va a mantener la firmeza de la empresa va a entrar en esas tribus de gerentes que todos lo tienen solucionado y va realmente a pertenecer a un grupo de gerentes que va a estar al día y en línea con las cosas si haces un discurso de estos vas a meterte en el cerrero reptil de tu reclutador por tanto lo vas a convencer después de esto bueno te recomiendo que busques las personas desde la aplicación móvil de LinkedIn por una razón muy sencilla porque la aplicación móvil te permite agregar a la gente un poco más rápido ¿qué vas a buscar? por ejemplo si tú te mueves como agrónomo vas a buscar agrónomos ingenieros agrónomos y te mueves como médico cirujano vas a buscar más médicos cirujanos de gerentes del hospital de gerentes de la clínica de directores del lugar de vas a empezar a buscar ese tipo de perfiles para poderte correlacionar con ellos y contactarlos y empezar a entender recuerda lo que te dije al inicio buscas estas personas buscas quienes contestan en sus posts buscas de qué están hablando ellos y empiezas a conectar la gente y a desarrollar tu comunidad de tal manera que garantices que lo primero que vas a hacer cuando publiques algo en la red es que vas a tener una respuesta de estas personas porque vas a entender qué publicar sobre qué publicar y por qué publicar sobre eso porque vas a entender qué es lo que necesita la gente y ahí vas a entender los problemas que tienen ellos y vas a entender cómo solucionarlos ¿listo? agregas a las personas no los vas a poder agregar a todos a los que te pide la dirección de correo entonces no los vas a poder agregar aquellos pues sencillamente sigues adelante y continúas después efectivamente vas a tener que publicar algunas cosas qué contenido digital debes publicar te cuento básicamente lo que hay para publicar podemos hablar de libros digitales o ebooks podemos hablar de informes informes del sector por ejemplo una cosa importante si te mueves en el sector hablemos de la nutrición tú eres nutricionista y quieres desarrollar un perfil como nutricionista y quieres que te contraten para la clínica de nutrición de Argentina la clínica de la obesidad de Argentina tú puedes hacer un análisis un informe sobre la nutrición o qué busca la gente en Google con Keyword Finder y te tomas unos tres meses buscando con las cinco búsquedas gratuitas que te da Keyword Finder y empiezas a entender qué busca la gente para entender cómo nutrirse entonces por ejemplo tú puedes encontrar que la gente puede buscar dietas hipocalóricas dietas de no sé de verduras dietas de empiezas a hacer todo el estudio de qué es lo que busca la gente y cómo la gente está buscando información para nutrirse y eso lo puedes llevar a publicación entonces tú le puedes decir a las empresas como la clínica de la obesidad le dicen mira lo que yo estoy haciendo en este momento es entendiendo cómo la gente está buscando ilustración sobre cómo nutrirse para poder bajar de peso entonces si tú publicas algo si tú creas una solución un portafolio de servicios para suplir eso vas a tener todo este público cautivo para tu empresa para tu negocio entonces esa es la forma como tú puedes engancharte con la publicación de informes que hay sobre muchas otras cosas tengo un amigo que es un cliente que se volvió amigo que el tipo publicaba sobre cuáles eran los carros más buscados en Google en Colombia entonces él empezaba a buscar por regiones el carro más buscado en Medellín es Tara por años además y por meses todo supremamente organizado y ese informe lo vendía a alguna marca grande de vehículos en Europa y de esa manera las personas de esa marca sabían a cuál carro debían darle mayor preponderancia en las campañas de marketing y a cuál era que tenían que darle mayor difusión y en cuál se iban a gastar más platica en esas campañas eso sirve para ubicarse laboralmente antes terminaron contratando desde Colombia bueno desde Europa para que trabajara aquí en Colombia y pudiera presentar esos informes de manera periódica mensual video marketing que es lo que estamos haciendo en este momento yo no te vendo algo puntualmente sino que te digo te cuento lo que yo tengo en mi cabeza te hago un curso en video te ofrezco todo lo que estoy haciendo y tú participas y simplemente consumes el contenido de valor puedo hacer estudios del sector puedo meter contenido en el blog puedo hacer likes en redes sociales puedo hacer boletines electrónicos cargar mis diapositivas en el slide share y generar podcast todo esto lo puedo hacer para demostrar lo que yo realmente valgo en linkedin para que no veamos que en casa de guerreros a donde palo este era yo hace un año y estas son publicaciones que he hecho en mis redes sociales para generarle valor a la audiencia estos son mis dos libros persona enamora y vende y demuestra lo que vale en linkedin los tengo publicados en mi blog osabuena.com para que los puedas descargar sin problema y las mismas diapositivas de estos libros las tengo publicadas en slide share slide share es un sitio web es una red social súper súper wow que por lo menos a mí me ha dado mucho valor me ha generado mucho valor porque además de ayudarme en SEO me ayuda en la visibilidad de mi contenido digital entonces cuando yo veo el contenido por ejemplo te estoy hablando de que demuestra lo que vale en linkedin ha tenido 649 visualizaciones excelente porque ahí puedo entender que la gente si busca mi contenido si lo está visualizando y si puedo llegar a otras personas de mi público objetivo estas mismas diapositivas las cargo en mi perfil de linkedin y ya las personas que visitan mi perfil se van a dar cuenta por la fotografía efectivamente si soy conferencista que efectivamente si tengo unas diapositivas y que efectivamente si pues estoy transformando mi conocimiento en contenido digital para contárselo a las personas tuve un seminario de marketing digital inmobiliario y nos enfocamos en cómo posicionar un video en tres minutos en youtube sorprendente porque en realidad a los tres minutos ocupamos el puesto número dos en los resultados de búsqueda ya con el tiempo empezamos a bajar en las posiciones esto ya son como bueno tres semanas después de la publicación del video pero aún así hoy en día seguimos saliendo más o menos en el puesto seis con ese video que es un video que no habla de arriendo de apartamentos en Ibagué pero que el título es ese pero cuando tú abres el video te das cuenta que el video te dice hola cómo estás mira mi nombre es Oscar Valbuena estoy en una clase de marketing digital inmobiliario y les estoy enseñando posicionar un video por palabras clave en la red de youtube o sea el chiste es busca las palabras clave del keyword finder ponle la palabra clave importante al título del video y en tres minutos vas a quedar posicionado con un muy buen video con un muy buen contenido para que cuentes lo que sabes y demuestres lo que valgas en linkedin ah pero lo tengo que publicar en youtube si claro después coges el enlace de youtube lo jalas a la red y lo pones a robar en dos redes vas a obtener ganancia por lado y lado por youtube y por linkedin y vas a obtener muchas más visualizaciones de lo que sabes también lo he hecho a través de sistemas live de facebook lo hice con un marketing digital para centros de estética y tuvimos muy buena participación incluso ahí posteriormente salieron clientes y esto es algo que quiero tener no he podido conseguirlo pero que es nuevo muy 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 nuevo en linkedin de hecho esto es una toma de ayer kathy hackle está emitiendo en directo a través de linkedin ella es una top linkedin voice de tecnología al ser top voice linkedin le ha favorecido con el espacio de linkedin live porque es muy porque no lo tiene todo el mundo porque hacer poner servidores para live es muy costoso entonces entiendo que solamente es un beneficio que tienen muy pocas personas en el mundo pero que con el tiempo lo van a seguir liberando por ejemplo no sabía yo tengo la posibilidad de publicar documentos en linkedin no sabía que esa posibilidad no la tenía no la tengo a las personas cuando arrancas con un perfil nuevo normalmente no te dan esa posibilidad tienes que desarrollar el contenido desarrollar contenido para que linkedin te habilite la posibilidad de publicar y compartir documentos en línea entonces eso es algo que te vas ganando con el tiempo en la medida en que vas escalando el nivel de SSI pero quiero llegar a esto por lo menos y sé que lo voy a hacer muy pronto mira una de las cosas importantes que me pasó en linkedin el año pasado es que el día de mi cumpleaños tenía 103 mensajes de felicitaciones en donde me decían oye felicitaciones por tu cumpleaños normalmente uno obviaría obviaría este tipo de mensajes pero al tener 103 solamente en la mañana mira que el reloj marca las 8 y 18 minutos miércoles 29 de agosto y a esa hora ya tenía 103 saludos y ya había leído algunos muy temprano en la mañana eso quiere decir que después del día la cantidad de mensajes por lo menos 300 mensajes me llegaron felicitándome que hice y como aproveché ese día los mensajes que recibí de cumpleaños yo le decía hola mira muchas gracias no sé por poner un ejemplo muchas gracias William por tu mensaje de cumpleaños quiero agradecerte por tomarte el tiempo así yo sepa que simplemente haya oprimido un botón le diga oye felicita Oscar por su cumpleaños lo oprimió ya no más pero eso me dio pie para contactarme con él y decirle muchas gracias por tu saludo de cumpleaños pero imagínate que quiero que el día de hoy que yo cumplo años yo quiero que tú tengas el regalo y quiero compartirte mi guía gratuita de cómo demostrar lo que vales en LinkedIn o sea que te invito por tu saludo y agradecimiento que tengo quiero invitarte a que descargues esta guía para que seas una mejor persona y tengas un mejor perfil en LinkedIn y puedas pelear de la mejor manera con eso que logré aumentar muchísimo las descargas de la guía conectar mejor con las personas y participar con una comunidad más activa de hecho en estos webinars que hemos hecho en esta semana en el de hoy es muy posible que hayan personas que hayan descargado la guía hace mucho rato y las hayan contactado desde el departamento de contacto que tenemos para poder ubicarlos y decirles oye tú descargaste la guía ven que vamos a hacer el webinar y además el webinar va a ser gratuitos y además te vamos a dar otro taller adicional para que puedas continuar con la evolución y la evaluación de tu perfil por último construye las relaciones y aquí hay que entender qué buscan las empresas normalmente nosotros pensamos que las empresas buscan empleados o freelancers y sí está bien lo que pasa es que la relación no es esta la relación es esta y esto lo encontré en el diario El País donde dice que a nivel por lo menos latinoamericano la tendencia de contratación de empleados va la tendencia de contratación de freelance va al alza entonces para las personas que están en paro en este momento en paro de empleo yo les sugiero que empiecen a pensar la posibilidad de ser freelance tú estás en paro y ves muy complicado el tema de conseguir empleo empiezas a mirar cómo desarrollas un portafolio personal con base en todo el conocimiento que traes para que lo puedas ofrecer a empresas de ese mismo de ese mismo índole de ese mismo enfoque que puedas tener pertenencia y relevancia en una vinculación laboral porque acuérdate que la vinculación laboral no necesariamente tiene que ser por una búsqueda directa de empleo donde me contraten y yo tengo una silla en ese lugar puedo tener un empleo como freelance y participar de la empresa desde afuera pero en día es mucho mejor porque puedes tener más bien cabida en 10 o 20 empresas y controlar tu tiempo y vas a tener mucho más tiempo para la familia para otras cosas que a veces suena cliché pero personalmente te digo yo he tenido una bendición gigantesca es que yo he podido tener a mi hijo Martín tiene dos años y he podido disfrutar de los dos años de Martín todo el tiempo porque en mi cotidianidad lo veo todo el día lo puedo ver alguien que tiene un empleo en una empresa normalmente no puede hacer eso esas cosas son llamativas y son motivantes para que tú puedas decir oye sí quiero apuntarle al tema de freelance no solo porque es que ya no es tendencia el empleo normal tradicional con todas las cosas de ley sino porque es que ya hay otras posibilidades para llegarle a las personas entonces bueno lo primero que debes hacer ahora es mide tu SSI si no sabes cómo medir tu SSI te dejo aquí en el chat un enlace para que lo puedas medir de una vez hice un acortador para que puedas entrar mucho más fácil y Oscar Oscar señor dime Oscar gracias es que estaba mirando aquí mi SSI y quisiera que por favor me lo ayudaras como interpretar desde el punto de vista de efectividad digamos que particularmente en mi propósito que es la búsqueda laboral pues en el sector laboral sector ¿sí? ¿Cuál es su sector? oil and gas oil and gas bien digamos que importante entonces pues obviamente sí está bien porque el sector está muy deprimido muy deprimido digamos hasta ahora se está recuperando pero pues muy seguramente habrá muchas cosas que mejorar mejorar entonces bueno entonces bueno aparecen números 24% más alto clasificación del SSI del sector y aparece 63% más alto clasificación del SSI de la red de la red ¿cuál es el valor del SSI tú y tú yo en este momento? el valor del SSI ¿dónde lo encuentra uno? ¿dónde lo encuentra uno? diga diga te metes a ssi.sabona.com ahí te carga el SSI ah sí, sí, sí ya lo dije aparece 38% 38% de 100% de 100% listo entonces lo que tenemos que hacer es tratar de elevarlo como sea entonces por ejemplo tú tienes muy buena experiencia en el sector de oil and gas entonces haz una cosa demuestra que la tienes ¿cómo lo puedes hacer? por ejemplo cuenta todas las historias que tú has tenido dentro de los trabajos que has hecho y cómo has solucionado problemas críticos para que empieces a documentar mira aquí te voy a contar una historia es la historia de el proyecto de la bruja de Blade voy a contar una historia simpática el proyecto de la bruja de Blade se grabó y la gente pensaba que la bruja de Blade realmente existía cuando la bruja de Blade se grabó y se lanzó al público fue considerada la película que más dinero recaudó con el menor presupuesto ¿por qué lograron ese impacto tan tenaz y tan fuerte? porque hicieron una cosa que en storytelling se llama crear el mito cuando tú creas el mito es que tú primero siembras toda la historia y después te vas a la cacería pero tienes que sembrar la historia porque si no siembras la historia no tienes los argumentos entonces por ejemplo recomendación create un libro digital donde cuentes las historias y casos de éxito que tú hayas tenido pero se los cuentes a las personas y demuestres que tú tienes una forma de garantizar que si te contratan no van a perder el tiempo contigo pero tienes que hacer el material porque si no lo haces va a ser muy complicado por ejemplo dime no es que quería conocer para llevar a la práctica lo que estás diciendo que es es grabar un video es escribir dentro de linkedin dentro de una sección cuál es la sección qué es exactamente no voy a volver acá al apartado del contenido digital entonces mira tú tienes todas estas posibilidades tú puedes hacer un ebook tú puedes crear un informe del sector un ebook es un libro digital entonces tú puedes contar la historia del oil and gas en la época de su recuperación ¿sí? entonces como vas a hablar de la recuperación del oil and gas entonces tú vas a decir oye lo que pasa es que sí es verdad del fracking esto, lo aquello, lo otro lo que sea pero yo creo que el sector se puede recuperar si hacemos esto y esto y esto porque basado en mi experiencia yo te garantizo que el sector se puede volver a fortalecer si se hace de tal o tal manera pienso sin conocer el sector que puede ser una forma de hacerlo puedes hacer informes sobre el sector que tú entiendes y lo tienes en la cabeza y lo tienes muy bien muy bien guardado y tienes la experticia entonces tú puedes hacer un informe analiza el sector cómo está analízalo por país por ejemplo en ese momento hay una una coyuntura en Venezuela que es muy tenaz muy crítica trata de buscar el por qué se quieren apoderar del petróleo de Venezuela o sea hay gente que dice ay es que Estados Unidos va detrás del petróleo de Venezuela sí, Rusia va detrás de las arepas no o sea ¿por qué la pelea tan grave del petróleo? haz un análisis y créate un ebook estoy hablando de un ebook de 30 páginas o sea no te estoy viendo que hagas la segunda parte de 100 años de soledad no o sea hazte un informe muy pequeño muy corto y que sea una opinión tuya sobre cómo incide ese tema por ejemplo en el valor de la gasolina en Colombia por ejemplo ¿sí? y empiezas a demostrar que tú estás en el tema yo creería que tú tienes el conocimiento suficiente para contar eso si yo te pido en este momento que me hables sobre eso yo creería que tú no nos alcanzan tres tintos para que tú me cuentes todo lo que sabes así es así es así es cuéntamelo en un libro y es más mira te garantizo que tú escríbete ese librito de 30 hojas si no sabes cómo hacerlo no te preocupes te voy a dejar ya y le voy a dejar a todos mi número de WhatsApp les paso al que me contacte por ahí y lo crea necesario les paso el documento para cómo crear un libro en 7 días cómo crear un libro digital en 7 días te lo comparto con mucho gusto cómo crear un libro en 7 días en ese en ese proceso tú vas a entender cómo hacer un ebook que genere valor al mercado y que te ayuda a posicionarte como un experto en el tema si a eso hace libro le agregas un informe y si a eso le agregas unas salidas al aire con webinars en donde vas a buscar gente del oil and gas que necesiten saber tú puedes enfocarte por ejemplo cambia cambia piensa fuera de la caja y cambia el chip o sea no te enfoques en empresas de oil and gas enfócate en periodistas por ejemplo ¿por qué? porque los periodistas necesitan entender qué está pasando en Venezuela necesitan las razones para entender por qué quieren invadirlo necesitan las razones para entender quién es el bueno y quién es el malo la gente necesita información desaprovecha esa coyuntura y empieza a contar el por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo bueno no sé si necesitas crear un curso en video no lo veo como tan crítico acá pero el tema de informes estudios video marketing contenido para tu blog que lo puedes dar puedes escribir todo lo que quieras porque lo tienes en la cabeza redactalo ¿sí? ¿cómo empieza el petróleo en Venezuela hace 10 años? ¿cuánto costaba un barril? ¿cuánto cuesta hoy? ¿cuánto cuesta en Colombia? ¿cuánto cuesta en Ecuador en Perú y en Brasil? ¿cuál ha sido la influencia del problema de Venezuela para el costo de los barriles en otros estados? Estados Unidos ¿le compra a Venezuela? ¿no le compra? ¿por qué? mira ahí tienes más o menos 6 ítems de valor para que tú publiques en un blog y le empieces a contar y agrégate una lista de difusión de periodistas pero agrégate no cualquier periodista agrégate el periodista de la BBC de Londres de CNN búscate los mejores canales y los mejores periodistas si es el caso llama tú hablas inglés llámate a sus lugares y escribe y reacta todo en inglés de tal manera que esta gente pueda tener la visualización en muchas ocasiones tú podrías lograr incluso como volverte un asesor del medio de comunicación o podrías lograr otro tipo de consultas y en la medida en que otras empresas te vean como asesor de prensa eso te da valor y agrega mucho valor a tu marca personal en la región yo soy de Ibagué yo vivo en Ibagué yo soy asesor informático o de tecnología de algunos medios de comunicación entonces cuando yo digo o publico algo ocurre algo en el medio lo que hacen estas personas es que me llaman y me preguntan si tenemos a Oscar Valbuena en la línea y Oscar nos va a contar sobre la temática que ha ocurrido Oscar ¿por qué hackearon a tantos millones de personas? yo participo y les cuento les doy mi opinión entonces el trabajo y el apoyo de la prensa es fundamental para lo que tú estás haciendo porque ellos te ayudan a difusión siempre y cuando tú les generes valor si tú no les generas valor pues muy sencillo ellos van a pensar que es que estás buscando publicidad gratuita y no te van a dar visibilidad no te van a dar juego pero si ellos entienden que lo que tú haces lo haces para generarles valor te van a colaborar y te van a ayudar a posicionarte entonces haz todas estas cosas haz lives en redes sociales te decía ahorita un live en YouTube te da el posicionamiento excelente pero ¿qué necesitas? Keyword Finder necesitas éntrate a esta herramienta por favor a Keyword Finder y búscate las palabras clave ¿qué es lo que la gente está buscando? identifica puntualmente las búsquedas que están haciendo Oil & Gas eso te va a dar la guía básica y rápida sobre qué debes hablar por ejemplo búscate haz como hipótesis inicial tómate la búsqueda del petróleo en Venezuela y la gente lo busca pero Keyword Finder sí lo sabe búscate eso en Keyword Finder y ahí te va a decir oye puede que la gente no busque el petróleo en Venezuela pero te garantizo que buscan tatatatatatatatata y esos son los temas que está buscando la gente y que la gente necesita esa es la realidad por tanto como esa es la realidad lo que tú debes hacer es escribir y redactar sobre esos temas que está buscando la gente y que necesita la gente los informes los libros el libro que tú crees no lo entregues porque sí entrégalo pero entrégalo en un formato que se llama landing page en donde yo te entrego el libro pero tú tienes que darme tus datos de tal manera que si yo tengo tus datos nos podamos volver a hablar fíjate que lo que está ocurriendo hoy fue consecuencia que tú descargaste mi guía en el curso de un andinos y hoy te pude contactar para que vinieras y participaras en este seminario virtual de lo contrario no hubiera sido posible ¿sí? hay muchas cosas que uno en la primera ocasión que toma la sesión de pronto no puede que no quede muy claro puede que y necesita un poco más de acompañamiento entonces fíjate que nos hemos encontrado porque hay unas necesidades tú de pronto has evaluado algunas cosas de pronto que han funcionado o no de pronto has mejorado en otras pero sigues teniendo algunas dudas y eso es muy chévere porque nos podemos volver a encontrar y fíjate hoy yo no te estoy cobrando nadie te está cobrando y te voy a generar más valor así me sigo convirtiendo en una persona que te pueda apoyar en este tema y pueda apoyar a otros en el proceso pero importantísimo publica contenido digital publica contenido digital mira saca el ebook publica post en las redes sociales saca audios saca un podcast habla sobre el petróleo pero que la gente sepa que cuando llega una red tuya esté repleta información sobre petróleo bueno sobre hoy la gas en general porque es la única forma que tú vas a poder demostrar que realmente sabes el tema si yo digo yo sé el tema no funciona lo mismo que si yo digo yo sé el tema pero tengo un libro por ejemplo personalmente en este momento ya estoy haciendo todo lo posible para lograr tener mis libros publicados en Amazon pero mi enfoque para el final de este año es ser best seller en Amazon ¿por qué? porque no es lo mismo si tú me contratas como conferencista para curso que si me contratas como el conferencista que es best seller en marketing y publicidad en Amazon eso genera valor como marca no sé si me vaya a dar dinero como tal puntualmente el vender los libros eso no lo sé pero digamos que no es mi meta mi meta es poder generar marca y generar valor porque si yo soy best seller best seller en una categoría no quiere decir que me haya hecho millonario pero si quiere decir que la gente del sector necesita mi información está pagando por conseguirla y eso es valiosísimo para mí entonces bueno vamos cerrando porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo y vamos a terminar con esto que son los estados de conciencia de la pertinencia laboral entonces hace algunos años algunos bastantes años este señor Eugene Schwartz creó unos unos estados de conciencia para entender si soy consciente de lo que ocurre en el mercado o no entonces si para todas las personas que están conectadas en este momento Andrea, Diana, Edgar, Jorge, Miguel Xiomara, Pablo y pues obviamente contigo William si tú eres consciente de las palabras clave que te conté excelente porque eres consciente del mercado eres consciente de qué está pasando en el mercado si no has evaluado las palabras clave que hemos mirado no has utilizado herramientas como Keyword Finder no has tomado este tipo de procesos no los has evaluado no eres consciente de lo que ocurre en el mercado lo digo desde lo digital tú puedes leer prensa tú puedes leer todo lo que quieras puedes leer las tendencias de los medios de comunicación puedes tener un cubrimiento te compraste los dos últimos libros de la persona más importante de Loil and Gas está bien pero sabes las palabras clave de lo que la gente busca y la gente quiere laboralmente hablando si no la sabes no eres consciente de lo que ocurre en el mercado normalmente si yo quiero apuntar yo soy nutricionista y quiero participar o tener cabida en una clínica de obesidad yo tengo que analizar qué es lo que busca la gente del mercado de la nutrición cómo es que la gente quiere bajar de peso cuáles son las técnicas cuáles son las dietas cuáles son los mecanismos cuáles son los gurús de bajar de peso en el mundo qué es lo que enseña desde Tony Robbins en adelante que bajó como mil kilos para poderse volver conferencista aquí no entiendo lo que soy lo que ocurre en el mercado y entiendo después cuál es el problema que tienen las empresas que me podrían contratar si entiendo cuál es ese problema por ejemplo en ese momento el sector de Ollangasa está en recuperación qué necesitan para recuperarse en este momento cuál es el problema que tienen y por qué no se han podido recuperar la segunda parte es entender si soy consciente del problema que tienen las empresas que podrían contratarme si yo entiendo porque ya les he hecho una revisión una evaluación a estas empresas y soy consciente del problema que ellas tienen yo voy a poder considerarme en el segundo estado de conciencia o el segundo nivel de conciencia de Eugene Schwartz podría pasar al tercer estado de conciencia es que si entiendo el problema podría llegar a entender la solución que debo ofrecer a estas empresas que necesitan lo que yo sé hacer el cuarto es que soy consciente de tanto de los competidores que compiten conmigo por una plaza una vacante o un empleo como también soy consciente de las empresas que compiten punto o al mismo nivel de la empresa a la que yo quiero vincularme entender la competencia no es solamente entender la competencia que yo tengo en el perfil sino la competencia que tiene la empresa a la que yo me voy a enfrentar porque si yo llego a hablarle a un reclutador en términos de mira yo entiendo cuál es tu competencia ellos tienen estas fortalezas estas debilidades podemos atacar por acá y si tú me contratas te voy a fortalecer de tal manera que los arrasamos vas a tener unos argumentos totalmente matadores que acaban con cualquier otra postulación que pueda existir porque entenderías cuál es tu valor realmente tu valor simbólico cómo le puedes dar valor realmente a esa empresa y sobre todo cómo vas a generarle valor por encima de los competidores lo cual sería supremamente interesante si entiendes esto vas a entender totalmente cuál es el valor que tú puedes generar para no sólo la empresa sino para el mundo en general incluso para tu familia para tu pareja para tus hijos para todas las personas que te rodean bueno por lo pronto hemos terminado este proceso este webinar quiero que alistes el documento en Word que te enviaron que te han enviado por correo electrónico si tú estás viendo este webinar gratuito es porque descargaste la guía completa demuestra lo que vales en LinkedIn o porque de alguna manera has llegado a la invitación atendiendo la invitación que te hemos hecho a este seminario recuerda que este seminario es la primera parte es el inicio debes estar pendiente en eventos.osabuena.com de los eventos y cursos que vamos a ir haciendo en el tiempo ya que este seminario es solamente la primera parte te entregamos gratuitamente el primer taller que es comprender el terreno al comprender el terreno lo que estás haciendo es comprendiendo con quién te vas a enfrentar y cómo debes hablarle en principio si quieres ya manejar el taller número 2 el 3 y el 4 que son los talleres ya de cómo redactar tu perfil de cómo potencializar con palabras que atraigan y que activen el cerebro reptil de los demás con mucho gusto te espero en mi curso demuestra lo que vales en linkedin que en este momento en marzo del año 2019 está a un costo de 47 dólares y que lo puedes adquirir por pago con tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo para que puedas participar y reservar tu plaza recuerda acompañarnos en el próximo curso en eventos.osabuena.com para que adquieras tu entrada y no te pierdas y no te quedes por fuera voy a obsequiar a las personas que participen en este curso virtual completo de 8 horas voy a obsequiarles unos formatos para que hagan su hoja de vida de manera gráfica y les voy a enseñar a personalizarlos uno dos voy a obsequiarles algunas de las plantillas que utilizo para hacer mis diapositivas en powerpoint algunas son netamente gráficas otras son como tal diapositivas de powerpoint pero te voy a enseñar a que las manejes a que las personalices para que puedas montar todas tus presentaciones allí y demostrar tu valor utilizando la red slideshirt que es bastante interesante bastante llamativa y que muchas personas todavía no la utilizan y no han sabido valorar todo lo que esta red es capaz de hacer por un profesional que está en busca de querer comerse al mundo como lo estás tú en este momento sin más por el momento gustaría que pudiéramos compartir mucho más el día del curso ocho horas más de compartir de aprender de tener más experiencias de ir más al detalle y mucho más al grano de hacer más ejercicios prácticos más adicionales a los que vas a recibir en la guía que te estoy entregando gratuitamente con este webinar muchos más para que puedas comprender cómo mostrarle al mundo ese valor grande que tú tienes allí adentro entonces nada nos vemos el día del curso pilas en eventos.posabuena.com ahí te pongo las fechas te pongo los horarios y te pongo toda la información que necesitas para poderte vincular al próximo curso demuestra lo que vales en linkedin recuerda que si tienes algún amigo o alguien que conozcas que esté pasando momentos duros de desempleo que esté en paro de empleo por favor invítalo que participe que seguramente le va a ser de muchísima muchísima ayuda compártelo este material gratuito invítalo a que participe para que mejore su situación laboral y pueda empezar a activarse en los temas que a esta persona le gustan y le agradan sin más un abrazo te habló Oscar Valbuena osabuena recuerda que me encuentras en todas las redes sociales con este nickname osabuena que apunto a cualquier duda e inquietud que puedas tener para poderte ayudar y continuar generándote valor en tu vida laboral y profesional me cuentas y nos vemos en el curso demuestra lo que vales en linkedin muchas gracias ¡Gracias!